Bueno, bueno, gente de Fifi, liberales, conservadores, pues estamos listos aquí para hacer una transmisión en vivo para hablar acerca de este proceso electoral 2021 que está lleno obviamente como todos los procesos electorales de nimes y ninetes, de medias verdades, medias mentiras como se denomina este programa para el día de hoy. La verdad es que es muy desafortunado el que tengamos procesos electorales de esta naturaleza, pero no solamente en México, hoy por la mañana, 16 de abril estoy grabando obviamente, y hoy por la mañana estaba viendo un programa de análisis político de España en TV española, igual exactamente los mismos problemas que hemos tenido aquí en México de los políticos corruptos, de los partidos políticos corruptos, acerca de cómo van también algunos de estos candidatos pasando de un lugar a otro allá en España. Entonces no es privilegio nada más que México tener un problema en cuanto a la falsa democracia que hemos construido. Ese es un momento histórico en donde nos podemos dar cuenta de todo lo que hemos construido como democracia, pues nos estamos dando cuenta que en realidad ha sido la manera más saludable, por decirlo de alguna forma, de la disputa del poder, pero desde luego que ha sido imperfecta. Y ha sido imperfecta porque toda la democracia en todos los países, pues uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo aquí en México, es que el Instituto Nacional Electoral, el INE, antes el Instituto Federal Electoral, cuando fue construido fue por la intención de que pudieran mudar de certeza precisamente a esta situación de los procesos electorales, pero lamentablemente los partidos políticos empezaron a meter las manos y por cuotas empezaron a asignar a consejeros políticos. Esto obviamente ha entorpecido un proceso que debería haber sido construido desde la ciudadanía libre y que pues lamentablemente esta falsa democracia de las instituciones, en este caso a través del INE, pues obviamente ha tenido todos estos que veres. Dicen que el primer consejo electoral que existió en aquel que dirigió Goldenberg fue, pues así como que un ejemplo a seguir, bueno, puede ser, ahí estaba también Santiago Crin y otros personajes. Independientemente de esta situación, de ese primer consejo, lo cierto es que con el paso del tiempo se ha desvirtuado, tenemos en este momento un consejo o un INE conformado por diferentes partidarios, ¿no? Porque así es como se les puede determinar a estos consejeros que van tomando sus filas y sus fobias. Bueno o malo, no, pero es lo que tenemos. Por eso es que yo hablo de esta falsa democracia, en donde, bueno, lo que sí es cierto es que la institución ha aprendido mucho a elaborar los procesos electorales y pues desde luego nosotros que hemos ido a votar siempre, lo que nos hemos dado cuenta es de que están nuestros vecinos o uno mismo participando en esos procesos de elección de las candidaturas. Así que dentro de este marco, de esta falsa democracia, con todas las normas que nos hemos dado, con todas las reglas que nos hemos dado, es como están las competencias y desde luego que estas competencias no son nada, 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 nada saludables desde el punto de vista de lo que significa precisamente que pues lo que hay que legitimar es un sistema de partidos políticos, también pedido, ¿eh? Tenemos un sistema de partidos partidos políticos en donde no haya quien irle, por más que alguien se diga que es diferente, miren, cuando se lucha por el poder, el poder no tiene normas, no hay, igual que en el fútbol, en el fútbol se habla mucho acerca del fair play, eso no existe, o sea, si ustedes se dan cuenta, es muy poco en el ámbito deportivo, ya sea del fútbol o de los Juegos Olímpicos, en donde alguien aplica normas del fair play, en el caso del sistema de partidos políticos, es una guerra y una situación en donde se vale de todo, piquetes de ojos mordidas, en todo se vale en esto que es el sistema de partidos políticos podrido. Vemos a muchos de los dirigentes de los partidos políticos que dentro de los partidos políticos son autoritarios, corruptos, un ejemplo Dante Delgado, por ejemplo, ¿no? Dante Delgado que es el responsable moral, digámoslo así, de Movimiento Ciudadano, pues es el coordinador de los senadores, nada menos el día de ayer que se estaban rasgando las vestiduras por lo que hizo el Senado, de dar la oportunidad de que ahora la Suprema Corte y el juez Saldívar pueda ampliar su periodo dos años más, y bueno, ¿quién operó todo esto? Pues Ricardo Morreal, Ricardo Morreal que estuvo en Movimiento Ciudadano, fue coordinador de la fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados y que lo conoce perfectamente bien, Dante Delgado. De eso estamos hablando, de lo que estamos en este momento señalando, que es la realidad de lo que podemos nosotros vivir, vivenciar, pues las realidades de lo que es precisamente toda esta corrupción y todas estas personas que se la pasan manejando precisamente lo que es la política y en donde, pues ahí vemos a Ricardo Morreal que ha figurado dentro del Movimiento Ciudadano, el día de ayer, ahí estamos viendo por ejemplo imágenes en donde están sentaditos, en algún momento va a estar ahí esta imagen donde está sentadito Ricardo Morreal con Dante Delgado y que van diciendo realmente de qué nos están hablando, ¿no? Que Ricardo Morreal no ha sido lo suficientemente corrupto durante toda su trayectoria y ha sido cobijado por los diversos partidos políticos, esa es la realidad. Ahí nos vemos sentado con Luis Walton que ahora también ya pertenece a Morena pero que participó también en el Movimiento Ciudadano y Dante Delgado e insisto, este es el sistema de partidos políticos podrido que tenemos, esa es la neta del planeta, esa es la realidad y pues lamentablemente esto pues permea cotidianamente en lo que es los procesos electorales y por eso es que nos damos cuenta que, por ejemplo, en las candidaturas de la alcaldía Bauteno, vamos a poner tres ejemplos de lo que significa este proceso electoral. En las candidaturas de la alcaldía Bauteno tenemos como contendientes para tomar la batuta de este espacio político, Angélica Bravo del Partido Verde, Edgardo Cerda de Fuerza por México, Esaúl Flores de Redes Sociales Progresista, Itzel Cabral del Partido Encuentro Solidario, Marco Rascón del Movimiento Ciudadano, si ustedes recuerdan a Marco Rascón es nada más y nada menos que es súper barrio, Dolores Padierna, Alianza Morena PT, Norma Luz de La Concha por el Partido Local Equidad, Libertad y Género y Sandra Cuevas por la Conexión Bajo el México que es conformada por el PRI, PAN y PRD. A menos de la alcaldía Bauteno, la alcaldía Bauteno ha sido dirigida, ha sido ya administrada exclusivamente por dos partidos políticos, bueno, primero por el PRI, durante todo el trayecto que estuvieron dirigiendo al país, y a partir de 1997 por el PRD, que luego se convirtió, pues, la administración ahora por Morena, en síntesis son tres partidos políticos, digo dos partidos políticos porque para mí, los mismos PRDistas que estaban precisamente en ese distrito político, luego se pasaron a Morena, a eso me refería de que solamente dos partidos políticos. ¿Y por qué quiero señalar esto? Miren, cuando sacamos cuentas y decimos, bueno, de 1997, la gente que nos aducimos como personas de izquierda, desde 1997, esta ciudad ha sido gobernada precisamente por la izquierda. Y en el caso concreto de la delegación Bauteno, hasta la fecha, estamos hablando de 24 años. Ya 24 años, la delegación Bauteno, la demarcación Bauteno, la alcaldía Bauteno, ha sido manejada por la izquierda. La pregunta que tenemos que hacernos la gente de Bauteno es, ¿realmente hemos avanzado? Realmente tenemos mejores servicios, como los que teníamos antes, se han mejorado las condiciones de vida de la población de la derecha Bauteno. Aquí, donde vamos, es la columna obrera, que aquí no ha cambiado las cosas radicalmente. La situación ha sido muy similar a como la tenía el PRI. Esa es la triste realidad. Y ahorita, por ejemplo, cuando vemos quiénes contienen, que quien lleva ahorita la punta es Dolores Padierna, y Dolores Padierna, que es la esposa del señor René Bejarán, del profesor René Bejarán. Y una constante que hay de todos los candidatos y todas las candidatas, es que todos se dicen diferentes. Si nosotros escuchamos sus discursos, todos son luchadores sociales de hace muchos años, todo ha sido de buena onda, todo es para apoyar a la gente, y todos ellos se dicen que son diferentes. Bueno, si todos son diferentes y todos son buena onda, porque entonces existen tantos problemas con la corrupción. No importa quién sea, no importa quién esté, no importa si fue el PRI, si después fue el PRD, ahora es Morena. Y en el caso concreto de esta demarcación, insisto, la pregunta que tenemos que hacernos es si dentro de la administración pública ha sido lo suficientemente eficiente como para decir, refrendo con este partido que vuelvan a gobernar o no. Pero bueno, lo que queda claro es de que va con una amplia ventaja Dolores Padierna. Y en ese punto concreto de Dolores Padierna, yo la he escuchado en diferentes mítines que ha realizado, de forma virtual la he escuchado, porque transmiten por Facebook o por YouTube sus participaciones, y cuando la escucho es exactamente lo mismo de siempre, que son una serie de promesas que no se van a poder cumplir simplemente con una situación de carácter presupuestal. Todo lo que dice ella que va a realizar, pues obviamente quienes sabemos de cómo se lleva la administración de la aleación por Temo, pues estamos hablando de que tiene más o menos un presupuesto asignado de 2.500 millones de pesos, y dentro de esos 2.500 millones de pesos que se tienen asignados, una parte importante que es como el 85, 80, 85 por ciento, si no es que un poquito más, se va a gasto corriente, y el resto que queda pues es para el presupuesto de operación, de que se supone va a implementar todos estos programas. Yo me pregunto, ¿realmente no tendrán que ser tan caraduras de podernos prometer lo que no van a poder cumplir? Sí, ella ya estuvo como delegada en su momento, representando al PRD en esta demarcación, y muchos de sus aliados políticos, gente de su administración, continuó con esta situación, y la verdad es que me pregunto en ese sentido si lo que está prometiendo lo va a poder llevar a cabo. Otro personaje, por ejemplo, como es Marco Rascón, Marco Rascón que es de Movimiento Ciudadano. Este personaje que es Superbarrio, quien creó en aquel momento cuando la izquierda estaba, pues en un proceso diferente, pues la verdad es que nos merece respeto a Marco por todo lo que hizo en su momento, pero el buen Marco Rascón ha participado en todos los jueves electorales de una u otra forma, de una manera testimonial, se agradece de su intención de querer participar, pero en realidad son candidaturas testimoniales en donde coloca los temas a la discusión, pero finalmente esto se gana con votos y la realidad que no lo pudo hacer. Y dentro de lo que yo pude observar en esta candidatura de Marco Rascón, bueno, pues uno puede aceptar que los partidos políticos son el medio para poder llegar precisamente a la competencia de estos procesos electorales. Pero cuando se bajan los pantalones Marco Rascón con Dante Delgado, quien en un tuit le agradece y casi le ves a los pies por la candidatura ofertada, realmente es patético ver a uno de los luchadores sociales que en su momento, pues tuvo cierto nivel dentro de la izquierda, dándole precisamente este mensaje a un prista corrupto como Dante Delgado. Y bueno, es desde luego que cuando se va desvirtuando toda esta situación, en donde dice uno realmente por quién hay que votar. En este caso, en la alcaldía Cuauhtémoc estamos hablando por otro lado de la coalición del PRI-PAN-PRD, en donde está Sandra Cuevas. Y así podemos decir que en la demarcación Cuauhtémoc tenemos un problema serio. Quede quien quede, lo que se avecina, lo que se puede predecir como un futuro, pues nada agradable para esta demarcación, es que las cosas van a seguir igual. En materia del comercio ambulante, en materia de salud, en materia de educación, en materia de inseguridad, no van a cambiar las cosas. Dice Dolores Padierna, por ejemplo, que va otra vez a levantar y a poder pavimentar las calles. Todas las veces que llega un nuevo gobierno hace exactamente lo mismo. Y yo me pregunto cuántas veces se tiene que levantar el pavimento de las banquetas o de las calles. Si ustedes revisan la administración de Ricardo Morial, trajo empresas de Zacatecas. Trajo empresas de Zacatecas a hacer ese trabajo. Si ustedes recuerdan, estaba levantado prácticamente toda la demarcación Cuauhtémoc y con unas obras que llegaron a durar hasta más de un año. Y eso es lo que tenemos como futuros administradores públicos de la demarcación. Realmente triste lo que se avecina para la demarcación Cuauhtémoc.